Soy Susana Ortega y esto es Empresas de servicios adaptándose a la inteligencia artificial para satisfacer la demanda. El mercado de servicios legales alternativos ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas con proveedores como las cuatro grandes firmas de contabilidad expandiendo sus ofertas más allá de los servicios legales tradicionales. Los proveedores alternativos de servicios legales ALSPs ahora brindan soluciones integradas que abarcan tecnología legal, análisis de datos, consultoría legal y financiera. Este mercado, valuado en miles de millones de dólares, está impulsando por la creciente demanda de servicios legales más completos y estandarizados por parte de los clientes. ¿Te gustaría estudiar una carrera o una maestría en línea con especialidad en comercio internacional, metrología o logística? Entonces, IESIM es la opción ideal para ti. IESIM es un instituto de estudios superiores que te ofrece licenciaturas y maestrías 100% online con reconocimiento de validez oficial de estudios REBOE otorgado por la SEP y con profesores expertos en cada materia. No lo pienses más, inscríbete ahora a IESIM y forma parte de la comunidad de estudiantes que se preparan para el futuro con una visión global e innovadora. En paralelo, las inteligencias artificiales están transformando diversas industrias y ofreciendo soluciones innovadoras al público en general. Adobe, por ejemplo, ha incorporado la inteligencia artificial en sus programas de edición de fotos y videos. Su herramienta, Adobe Sensei, ofrece funciones avanzadas como la eliminación automática de objetos no deseados, el ajuste automático de iluminación y color, facilitando la edición y mejora de imágenes y videos de manera más eficiente. Además, la inteligencia artificial se utiliza en el reconocimiento facial, la estabilización de movimiento, la mejora de calidad del audio y la generación automática de contenido visual. Estos avances en inteligencia artificial permiten que empresas como Adobe ofrezcan servicios de edición de fotos y videos más accesibles y eficientes, mejorando la experiencia del usuario y los resultados finales. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que veamos más innovaciones en este campo y una mayor integración de la inteligencia artificial en los servicios de edición visual. En cuanto al punto de vista de expertos en inteligencia artificial, destacan el potencial transformador de esta tecnología en la industria legal. Geoffrey Hinton, reconocido científico de la computación y especialista en aprendizaje automático, ha destacado la importancia de la inteligencia artificial en la automatización de tareas rutinarias y repetitivas en el campo legal. Según Hinton, la inteligencia artificial puede liberar a los profesionales legales de las tareas administrativas, permitiéndoles concentrarse en asuntos más complejos y estratégicos. Desde su perspectiva, la incorporación de la inteligencia artificial en los servicios legales no solo mejora la eficiencia y la precisión, sino que también tiene el potencial de democratizar el acceso a la justicia. Al automatizar ciertos aspectos del proceso legal, se pueden reducir los costos y agilizar los tiempos de respuesta, lo que facilita el acceso a servicios legales de calidad para un mayor número de personas. En resumen, la inteligencia artificial está revolucionando la industria legal y ofreciendo servicios más accesibles y eficientes para el público en general. Comenta, comparte y síguenos para recibir más información y contenidos de comercio internacional.